Continuamos apoyando la recuperación de pozos de riego, algo que obviamente todos los que están en agricultura conocen fundamentalmente la importancia del agua. Si bien estamos en un año bueno, esto no quiere decir que a futuro seguíamos necesitando y siempre son refuerzos muy importantes. En esta ocasión es un grupo de seis agricultores que se ven beneficiadas aproximadamente 200 hectáreas en total, con lo que seguimos apostando a este tipo de ayudas que hacen un poco al desarrollo del departamento. Es en la zona de la Marsolina, comprendido por la calle N y 5. Esto seguramente va a tener continuidad y se está en estudio en próximas perforaciones a seguir con este mismo sistema. Ahora habíamos tenido un problema de unos rodamientos en la bomba y bueno, sabiendo el proyecto que hay en el municipio, se presentó un proyecto donde, bueno, como explicó el ingeniero, te devuelven a lo mejor el 50% del arreglo. Nosotros tuvimos que poner los consorcistas. Pero bueno, es una gran mano de parte del municipio, no solamente para este pozo, sino para todos los que vayan teniendo problemas y necesiten una mano. Son 200 hectáreas aproximadamente. Lo que pasa es que, bueno, como ya todos sabemos, hay muchas fincas que están abandonadas y entonces, bueno, esa gente no participa en el consorcio. Ciruela, uva, pasturas, un poco de verdura. Que la bomba viene bien en su momento cuando tuvimos corta de agua cada 16 días, porque por ahí para la verdura todos sabemos que hace falta más seguido. Entonces, bueno, con la bomba se iba paleando la situación, ¿verdad?